Trabajai, Trabajai, obvias detrás Dime qué te pasó, conseguimos y después te enamoraste Nadie manda en el corazón, un amor extraño que nació en la calle No sé si esto es un obsesión, pues amor, dímelo Si quieres sexo, salgo sin el corazón, dímelo No sé si esto es un obsesión, pues amor, dímelo Si quieres sexo, salgo sin el corazón, dímelo Baby, mami chula, tú tienes cuerpito pa' la cultura Una que tú pinces y estoy a su altura Dame una noche si tú estás segura, mi herrura Cógelo suave, tú y yo somos como arca Tú me la quise, ya sabía que era bueno Esa pude, adictiva, rota y tatuaje Yo no quiero pecar, pero tus ojos me rezan Esto es amor de calle, amor de discoteca La llevé pa' mi casa, sexo en la camioneta A ti te gusta tomar mientras yo fumo vareta Dime qué te pasó, coincidimos y después te enamoraste Nadie manda en el corazón, un amor extraño que nació en la calle No sé si esto es un obsesión, pues amor, dímelo Si quieres sexo, salgo sin el corazón, dímelo No sé si esto es un obsesión, pues amor, dímelo Si quieres sexo, salgo sin el corazón, dímelo Quieres probarme, se te nota Siente la energía cuando todo eso te choca Te descubriría un mundo de cosas locas Perfumes de Europa, más peor en la boca Dale que la tina y él me empieza a mirar Los amigos de todo le quieren informar Me dijo mamacita, quiero invitarla a fumar Un barretto ya se me quiere pegar Lo que trajo de fumar, lo puso a volar Yo me mostro en tu moto y tú por la calibrar Cada vez que me ve lo tienes que asimilar Ya veo que enamoraste más fácil que el rival Dale que te voy a decir Yeah, es el cantante del gueto Ey, el combination batia Ey, all beyond the thrones All beyond the thrones, cantante del gueto Barcelona, Medellín